Mayrin Villanueva opaca a Galilea y Andrea Eno y el escote de la actriz provocó que ella fue el centro de atención durante su visita al programa con un vestido en tonos rojos. Mayrin mostró los senos por el apretado escote que tenía el atuendo que portaba, lo cual resaltó sus dotes y sella que lucía genial. Usuarios en redes sociales reaccionaron al encanto de la protagonista de las telenovelas Mi corazón es tuyo, una familia con suerte, entre otras. La actriz mexicana causó sensación durante su participación en el programa Hoy en donde habló de su reciente participación en la popular serie Vecinos. La esposa de Eduardo Santamaría anunció su regreso a la serie, que se transmite en el canal mexicano Las Estrellas, en el que reveló algunos detalles de la nueva temporada. Silvia, el personaje que Villanueva interpreta, tampoco conseguirá casarse en esta nueva temporada, adelantó la actriz. Las reacciones, mencionaron que Villanueva logró opacar los atributos de las conductoras del programa, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, quienes no lograron imaginar la competencia de la mujer de 47 años y en repetidas ocasiones fueron captadas viendo a Lelescote. ¡Suscríbete!